En un sencillo pero muy emotivo acto, se realizó la inauguración de la planta piloto de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica de Manaví. Esta planta viene a convertirse en un laboratorio de prácticas reales, en donde los alumnos podrán poner en práctica todo lo aprendido en las aulas y el desarrollo de sus propias investigaciones sobre cómo mejorar la calidad de los productos procesados. Esto es con la finalidad de que el estudiante aprenda a transformar dicha materia prima en un producto final, fortaleciendo así el tema del emprendimiento, del buen vivir. Justamente nuestra carrera ya tiene un grupo de emprendedores que está haciendo todas las gestiones para legalizar la empresa de productos de limpieza. Seguido a esto queremos seguir con un segundo grupo para poder conformar la empresa de productos lácteos. El objetivo de esto es que nuestros estudiantes pues en el momento que salgan como profesionales sean profesionales competitivos y más bien generen fuente de empleo y de trabajo. Es un día de grata congratulación en saber que tanto el director de la carrera, los profesores, los estudiantes y los administrativos vamos a tener un espacio de producción que va a ser ícono al interior de la universidad y fuera de ella. La planta piloto cuenta con tres líneas de producción en las cuales los estudiantes podrán trabajar en la transformación de la materia prima. Estas son productos lácteos, productos líquidos y productos cárnicos. Ha sido una innovación de la carrera y estoy de acuerdo con este tipo de obras porque nos ayudan a estar actualizados en el momento actual, por lo cual los ingenieros debemos estar actualizados en todo momento a la vanguardia de las nuevas tecnologías y además de esta manera podemos aprender mucho más. Si bien la práctica como proceso formativo es la principal función de esta planta piloto, también tendrá la posibilidad de servir como instrumento de desarrollo para ideas de emprendimiento. En ese sentido, está plenamente equipada para realizar productos cárnicos, líquidos y lácteos que puedan ser consumidos tanto por la familia universitaria como por la comunidad en general.